Muy buena a todos y bienvenidos a Dead Life, un juego que me recomendó Rubentón hace un montón de tiempo y que ya iba siendo hora de subir. De hecho, antes de empezar quería comentaros una cosa, y es que estoy haciendo una lista de juegos, que en principio pues sean de una duración entre corta y media, en plan que en 20 episodios los podamos sacar, para ir subiendo poco a poco. La idea con esto es que haya series que pasen más rápido por el canal, porque reconozco que en mi canal normalmente son series muy largas, que duran muchos meses, mirad Skyrim, que ha durado como 3 o 4 años, series de Minecraft, que a lo mejor no tienen más de 40 episodios, pero también son larguísimas por fuera de cámara, o series de Monster Hunter, que también son muy largas, ya os digo. Hay muchas series en mi canal que son muy largas y que entiendo que hay mucha gente que no aguanta tanto viendo lo mismo. De hecho yo mismo hay muchas series en las que me tomo pequeños descansos porque al final también acabo saturado. Ya os digo, ahora mismo estoy buscando algo un poquito más corto, eso no significa que no voy a seguir subiendo juegos largos, de hecho eso va a seguir igual, simplemente que una de las series mínimos que va a haber, va a ser juegos cortos que irán sucediéndose uno detrás de otro. Por ejemplo, empecé con Stay, terminé, empecé con 3D Stings Club, terminé 3D Stings Club, empezamos Deadlight y así. Así que eso, si alguno de vosotros tiene alguna idea, sentíos libres de comunicarla, porque yo tendré en cuenta todos los juegos que me digáis. Aunque eso sí, para que suba un juego primero tiene que gustarme a mí, eso también es muy importante. Así que eso, empecemos con Deadlight. Para ponernos un poco en situación, o bueno, ya os pone él. Cuando se despegan de mover, se mueren. Esa es la forma que tú eres, Carla. Salve a ti. Seatle, 4 de julio de 1986. 145 días después del Paciente Cero. After the storm, came the calm and silence that make men crazy. Carla! Carla! Why? Why? Randy, can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We would all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. A child drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Oh, vaya. Parece que tenemos un problema. Get out of here. Get to the sink. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place that could have gone. Stay strong, Randy. And good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying. And we were its survivors. Well, me parece que ya intuís más o menos de qué va el asunto. Ha habido un apocalipsis zombie. Y tenemos que intentar sobrevivir. De hecho, estamos en 1986. Esto es curioso porque normalmente todo este tipo de juegos suelen estar enfocados en el pasado. ¿Qué? Vale, con el azul. Dale, caña. ¡Tierra, rápido! ¡Madre! ¡Menudo cacharrazo! Y bueno, aunque veáis que el juego es así como 3D, en realidad nos movemos en el 2D. De hecho, hay bastantes juegos de este estilo. Vale, entonces hay que tener cuidado cuando pasemos por arriba. En este juego me vais a ver morir un montón de veces. Pero un montón. Porque va todo de puzzles que normalmente hay que hacer muy rápido. Y la primera vez, claro, te pillan por sorpresa. Espérate, ¿y esto? Vale, pues ya está. 7 de junio. Lydia, Shannon, nombres que no debo olvidar. Mi cabeza se divide en miles de fragmentos... Eh, de fragmentos. Trocitos de cristal triturado, azúcar molido, palabras interrumpidas. Un puzzle que ya no puedo resolver. No hay futuro. Estos son los días sin mañana. 1 de julio. Cuando era más joven, podía recordar todo. Hubiera sucedido o no. Ahora tengo que buscar en estas páginas si quiero encontrar mi memoria. Vemos la ciudad a lo lejos. Y todo lo escuchado parece cierto. Seattle es una ciudad fantasma. Nunca puedes encontrar un lugar que sea agradable y tranquilo. Porque no existe. No existía antes y mucho menos ahora. Puedes dejarte engañar. Como ese profesor. Pero una vez estás allí, alguien se acerca sigilosamente por detrás y escribe JT en tus propias narices. Hay una cosa que no me termina de convencer de este juego y es el sistema del diario. Vamos a ir contando páginas a medida que jugamos. Pero como podéis ver, no hemos leído esto en orden ni mucho menos. Hemos leído páginas del final ahora. Iré leyendo a medida que veamos consiguiendo las páginas por si tienen algún tipo de información importante. Pero probablemente dejemos la lectura de esto para el final del juego cuando presumiblemente lo tengamos todo. ¡Vamos ya! ¡Uf! Por poco no llego. Me han pulsado X para agarrar objetos pesados. Muévete para empujar o tirar de ellos. ¡Vámonos de aquí! Hay un cadáver aquí arriba. Menos mal que no es un zombi. El carnet de identificación de un desconocido. Su nombre, RT Chase. Espera un momento. Esto no lo necesitaba, ¿eh? Para... No lo necesitaba para subirme ahí, ¿no? ¡Correcto! En ese caso... A lo mejor podemos matar a todos estos. ¿What? ¡Se están comiendo entre ellos! ¡Quietos! ¡Aquí! ¡Hola, hello! ¡Chicos! ¡Ay, madre! Que creo que voy a morir aquí, ¿eh? Me gustaría... Que vinieran... Uf, espera. Vamos a dejar un poco más de espacio porque si no me voy a matar fijo. A ver. ¡Pero qué demonios! No he podido saltar hacia allí. ¡Hola, compañeros! Estoy aquí. ¡Venid a comerme! Ahora escondí uno aquí dentro y me cago. Vale. ¡Sí, hay uno! ¡Hay uno! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Oh, menos mal que son zombies y son lentos! Bueno, lentos las narices. Vale, vamos a cerrar esta puerta. Aunque bueno, no puedes subir por las escaleras. Son zombies, así que... Eso. ¡Ah, vale! Ya sé lo que va a pasar. Es que ese trozo de abajo no es una parte de este puente. Es el suelo que se va a romper. Correcto. No me convences. Hasta luego, ¿eh? Uy, que me caso. No hay que bajar por ahí, ¿no? Pues están midiendo los del fondo. ¡Oh, vaya! Parece ser que los zombies se han matado por caída. En fin. Vamos a esto. ¡Qué susto me ha dado! ¡Menos mal que se matan! ¡Menos mal que se matan! Y bueno, este juego cuando me lo recomendó lo empecé pero la verdad es que no llegué muy lejos. Ya veo que tengo que hacer. No llegué muy lejos. Jugué como la primera hora o así. Y fue hace un año así que no me acuerdo demasiado de lo que tenía que hacer. Esto no va a ir precisamente sobre raíles. Esto es como nostalgia. Por donde veáis marcas amarillas pues para allá vamos. Vale, LTE para agacharte. Se puede jugar también con teclado y ratón pero parece perfecto para jugar con mando esto. ¡Ja! ¡Pringao! Oigo gruñidos zombie, ¿eh? ¡Subamos! ¡Mierda! ¡Muy bien! Si saltas, Tornak tal vez... ¡Hala! ¡Me devoraron, wey! Menos mal que este juego se guarda bastante a menudo. Si no tendría un problema. ¡A la carga! ¡Madre mía! Somos los maestros del parkour. No lo intentéis en vuestras casas. ¡Uf! ¡Que se rompe! ¡De buena me he librado! ¡Oh, dolor! ¡Hala! ¡Venga! ¡A la carga! Vale, me parece que me he equivocado un poco de botón. Espero que se haya guardado aquí arriba. Correcto. ¿Esto es para correr? ¿Es el otro? Vale, no. Estaba pulsando bien. ¿Por qué no has corrido? ¡No! En fin, ¿qué más da? Lo importante es que ya hemos conseguido pasar. ¡Los otros merecen ser mejor que este mundo! ¡Mira a los otros cómo están escapando! ¡Malditos! Podríais haberme esperado. Y para atraer a las sombras. Es verdad que aquí a los zombies se les llama sombras. ¡Ajá! ¡Funcionó! ¡Dale! ¡Como planee! ¡Vale! ¡Ahora con un poco de maña! Pues va a ser que no. Porque yo no soy mañoso. ¡Ahora sí! ¡Vámonos de aquí! Sprinta para tirar puertas. Bueno, ¿qué es esto? Un kit de primeros auxilios. Encuentro alguno de vez en cuando. Afortunadamente estoy bien y no lo necesito. ¡Madre! ¡Minuto placaje! Tuelen de mantenimiento 1 y 5. 4 de julio 1986. ¡Ya! Vale, vamos a mirar el momento que hay por aquí arriba. Sí, sigue diciéndote eso. Sí, sigue diciéndote eso. No sé cómo se titula pero puedes leer unos versos. Por mí se va la ciudad del llanto. Por mí se va el eterno dolor. Por mí se va la raza condenada. ¿What? Randall no sabe nadar. Evita las aguas profundas. Genial. Pues compañero nadar es muy útil y tampoco es tan complicado en realidad. Aunque bueno, yo aprendí a nadar desde bien pequeño. Es una de las cosas que tiene vivir justo enfrente del mar. Que ves como el no saber nadar algo muy... muy raro. Pero sí que os siente que hay mucha gente que no sabe nadar. Me imagino que vamos a drenar también este, ¿no? Si no, no sé cómo voy a pasar. Vale, sí. ¿A qué se levantan esos? Si se levantan me cago, ¿eh? Vale. No se levantan. ¡Sí que se levantan! ¡Corre, Randall! ¡Corre! Son más rápidos que tú. ¡Vamos, Randall! ¡Hay que atravesar rápido! Menos mal que son tan torpes que no pueden pasar a partir de ahí. Y ahí los tenéis. Pueden estar tranquilamente bajo el agua que se van a levantar. En cambio, se electrocutan y se acabó su viaje. ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Pasemos con rapidez! Interestatal 5 4 de julio de 1986 a las 3. Estado actualizado Bienvenido a Seattle Este es el mundo que nos queda tras la guerra entre hombres y sombras. Desolación, vacío, muerte. La interestatal se encuentra ocupada por los vehículos abandonados que huían de la ciudad. Al otro lado de la carretera puede que encuentre un camino más corto hacia el punto seguro. Quizás no tendría que haber saltado en ese punto. ¡Uf! Casi me mató. Hasta luego, ¿eh, compañero? Te voy a tirarme por aquí. Vale. Madre mía, el mundo está en la mierda, ¿eh? Realmente tiene que haber pasado un tiempo desde que empezó todo. Bastante tiempo. Otro de esos malditos folletos del gobierno. Cuarentena. ¿Para qué tantas alarmas si no fueron capaces de arreglar el problema? Pulsa para voltear vejas y ventanas. ¿Qué me estás comentando? Ah, no, no, no me... No entiendo. ¡Ah, vale! Claro, claro. Tenía que saltar y entonces una vez arriba voltear. Vale, vale, vale. No nos estaba pillando. Y a la carga... ¡Uh, mierda! A la carga una mierda. No, 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 no. ¡Sube, sube! ¡No, pero...! ¡Rápido, arriba! Vale. Estamos a salvo. Un recorte de Seattle Reporter 21 de febrero de 1986 Cuidado La URSS está en órbita Habla de esa estación espacial que acaban de lanzar al espacio los rusos Vale, un botiquín Recuperamos ese poco de vida que me faltaba Desguace de sal 4 de julio de 1986 16.45 Un recorte A las afueras He tenido un duro encuentro con una de esas sombras Tengo suerte de seguir con vida Pero dentro de mí me hace un peligroso presentimiento ¿Dónde están mi mujer y mi hija? ¿Sannon? ¿Lidia? Tengo que encontrar a mis compañeros y a mi familia con vida Debo hacerlo No debería haber saltado Suerte tenido de no hacerme daño Oh yeah Adiós a la cabeza Gracias Hay que tener cuidado porque si bien puedes enfrentarte a los enemigos en este juego ¿Veis debajo de la barra de vida? Que hay una barra azul Pues es la barra de resistencia y se va gastando muy rápido Aunque puedes luchar normalmente no es la mejor opción Vale Hay que rematar a enemigos caídos Guau Ese además es de los gordos En fin Vamos a por él Mierda Están muertos ¿no? ¿Qué va? ¿Veis como se gastaba muy rápido la resistencia? Se gasta muy rápido y tardas en matar a los enemigos Vale Ven aquí Ven aquí que te voy a hacer una cara nueva Vale Ya está Apañado ¿En serio? ¿Seré capaz de rematar a esta tía? Venga Al suelo Vale No te puedo rematar Así que yo me largo Me he pulsado Eh Quieto No he mantenido pulsado en ningún momento Me he dedicado a pegarle sin más ¡Ah! ¡La mierda! Vale Vamos a esperar un momento a ver que se recupere la barra porque cuando escalas también gastas Veamos Hay alguien encomiéndose a un tipo ahí abajo y otro vigilando Esto no se puede mover y esto se va a caer en cuanto baje ¡Mierda! 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 ¡Estoy en la mierda! Pensé que podría superarles pero no ¡Mata! ¡Tiene el suelo rápido! ¡Mata! Dime que han muerto los dos ¡Qué va! ¡Qué van a haber muerto los dos! ¡Ahora sí! ¡Claro! Esto es lo que tendría haber hecho hace un momento ¡Uh! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Aplastar! Vale tengo que llegar hasta aquí al otro lado Hay que subirse encima del coche por lo visto ¿Puedo rematar a estos? ¡Partir cráneo! Vale ¡Vámonos de aquí! Quizás podría haber hecho esto desde un principio sin necesidad de bajar aquí el coche y todo eso Bueno si lo piensas ayuda a camuflar tus pisadas Voy a morir más pronto a la primera que me loce alguien Una página de mi diario perdida 26 de marzo Un baile de helicópteros toda la mañana ¡Mierda! Otra vez está ahí Es el mismo que ha pasado la madrugada volando a través del valle Parece que el ejército al fin se está implicando en el problema Están emitiendo un mensaje La población debe presentarse en el aeródromo por la tarde No hay tiempo dicen Parece que el ejército nos llevará a una zona segura ¿Acaso esta ciudad ya no lo es? ¿Es que una minúscula población apartada de todo y ahogada junto a un espeso bosque protegido por montañas ¿Ha dejado de ser un lugar seguro? ¿De qué demonios están hablando esos hombres? No entiendo nada Hope ¡Qué ironía! La ciudad se ha convertido en un lugar sin esperanza Debo hacer algo Mi familia está en peligro Sea lo que sea ya he llegado a Canadá Así estábamos en una pequeña ciudad Hope Esperanza Tiene que ser bastante interesante cuando tienes todas las páginas leerlas en orden Esto no me da muy buenas vibraciones ¡Mierda! ¡No, pero! ¿A dónde vas? En ningún momento le he hecho de saltar así Ha rebotado en la pared creo Quería saltar recto en realidad Vale, vamos allá Arriba Esto es lo que quería hacer pero como no he frenado me he lanzado ahí a la pravas Volteate Hay que pasar por allí Voy a bajar aquí un momento por si hubiese alguna cosa interesante aunque me da a mí que no ¡Oh, sí! Un billete de 100 dólares con una caricatura sobre Benjamin Franklin El dinero no tiene valor en este tiempo pero el dibujo del presidente es divertido Hombre en un mundo post apocalíptico la verdad es que el dinero su valor es cero A todo esto me voy a meter ahora en la boca del lobo tiene toda la pinta ¡Nya! ¡Demonios! Tan difícil es pasar por ahí ¡A la carga! ¡Qué va! Ni cogiendo un buen impulso Tengo que saltar justo en el borde ¡Ahora sí! ¡Corre Randall! ¡Corre! ¡Salta por encima! ¡Escapemos! ¡Arriba! ¡Madre! ¡Que me cogen! ¡Malditas sombras estúpidas! Voy a bajar normal por eso de no piñarme y perder ese único corazoncito de vida que me queda ¿Me estás diciendo que aquí no hay nada? ¡Ah! ¡Qué raro! No entiendo tío si ya está muerto ¿Por qué tenemos que colgarlo? El poder debe hacerse visible deben saber que los vigilamos ¿A quiénes? ¿A esas cosas? Me refiero a los supervivientes Además ¿Qué más da? Las órdenes son órdenes Venga sigamos Me refiero a los supervi... Ah vale ¡Dios! Pesa una tonelada Mira escucha esto ¿Qué dura más? ¿La casa de un albañil o la de un carpintero? Te apuesto 100 pavos a que no lo adivinas ¿La del albañil? Escucha Cuando alguien te pregunte algo así después de la casa más dura es la del constructor de tumbas Todas las tumbas duran para siempre hasta el jodido juicio final ¡Qué gilipollas! ¡Buah! Los mata ¡Adiós! Es que sois muy listos Es que sois muy listos Vale Hay una sombra ahí Hay que andarse con cuidado porque cualquiera de estos que están colgados podría estar en realidad vivo Un pañuelo azul Lleva una descripción pintada a mano La nueva ley ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mierda! Estaba más atrás No estaba delante mía en realidad ¡Ale! Al suelo ¡Uf! Que vienen más, ¿eh? ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te estás quedando sin energía ¡Me cago en tales! ¡No se puede pasar por ahí! ¡Permiso! Tengo que matarlos Es o ellos o yo A no ser que tengan algún tipo de escapatoria por algún lado No, volver atrás nunca es una opción Hay que siempre ir hacia adelante Vamos a hacer una cosa Que se junten todos aquí y así intento tirarlos a los dos al suelo y los mato juntos Pero eran tres Eran tres antes ¡Mierda! ¡Dale! ¡Uf! Ha estado justito esto, ¿eh? Ha estado muy justo Al más mínimo rasguño muero Ahí está el otro Vale Ahora investiguemos un poco esta zona porque podía subir por aquí Claro, igual no tenía resistencia para agarrarme Vale Esto no tiene muy buena pinta si de primera vista Pero si paso corriendo y en visto ¿Qué? ¡Que me he tirado encima de él! ¡No! ¡Aportamos de mí! Vale Esto es una mala idea Esto es muy mala idea Lo he vestido y casi me muerde ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre! ¡Rompe! Al principio podíamos embestir esas paredes y las rompíamos Ahora si no les damos con el hacha como que no Guau ¿Hay que agacharse de alguna forma? Es que es por aquí, ¿eh? Que hay que pasar ¿Qué demonios? No es con este botón Vale Ese es para pegar gritos y acercar enemigos Ahí estamos Ese es el botón que estaba buscando ¡Hostia! Cuidado que estos sí que están hambrientos ¿eh? Estos vienen a toda castaña Vale pues viendo cómo está la cosa debería traerlos aquí Venid aquí anda De verdad Son tontos Aquí Buah Voy a tener que correr como un condenado No, pero ¡No te sujetes! No era eso lo que yo quería En serio Esta solamente se podía abrir así empujándola ¡Oh! ¡No, pero me cago en la leche casi muero! Pensé que llegaría con el salto pero no llegaba A ver Espérate Vamos a traerlos Así ganaré un poco de tiempo para pasar Venga, vamos Ah, claro Había que engancharse aquí Vale, vale, vale No había visto la escalera Un garaje de tazis Esto tiene muy mala pinta Muy mala pinta pero malísima Esto no funciona Está petado Y aquí hay uno además Está en el suelo ahora pero seguro que se va a levantar en cuanto le dé la luz Vale, parece que por allí hay algún tipo de motor en funcionamiento ahora porque están yendo todos corriendo ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Sube, sube! En realidad lo que estaban haciendo era dar la vuelta para venir a por mí Venga, venga venid aquí Solo voy a tener una oportunidad, eh Tengo que salir corriendo hacia allí y encontrar lo que sea antes de que me alcancen ¡Mierda! ¡Dale! ¡Ahora arriba! Aunque en teoría que arriba ya estoy a salvo Cualquiera se pía Madre Vale, pues ni tan mal Ni tan mal He abierto esa puerta ¿Por qué motivo he abierto esa puerta? ¡Ah! Necesitaré esto fuera De hecho, es mejor llevarlo por delante porque así si hay algún enemigo chocará con la caja Vale ¿Y para qué querría...? ¡Ah! Ya veo Ya veo, ya veo, ya veo Tengo que subir ahí al poste Y luego saltar aquí Buah, a veces me cuesta un poco ver las plataformas, eh ¡Hostia, terrible! ¿Cómo ha llegado hasta aquí arriba ese coche? Vale Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!